Muy buenas tardes. Estamos haciendo un ciclo de charlas a la comunidad desde la clínica Porredón. Nosotros estamos como ginecólogos, el servicio está trabajando en el Instituto de Ginecología que ustedes están viendo aquí en pantalla y hoy me ha tocado hablar de salud mamaria. Como ustedes verán, estas fotos de mamas de diversas, de mujeres de diversas edades y características parecerían que fueran todas distintas, pero para el cáncer son todas iguales. Yo soy Mariano Grilli, trabajo en el Instituto de Ginecología de Mar del Plata, soy especialista en ginecología y estoy a cargo de la Dirección Científica del Centro, que también actúa como sede de la Cátedra B de Ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata y somos una institución asociada a la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata. Vamos a hablar entonces de lo que es salud mamaria. Vamos a tratar de informarles de la mejor manera, prevención, riesgos y sobre métodos diagnósticos. Para que todos sepan, el 19 de octubre se estipuló como el Día Internacional del Cáncer de Mama y en ese momento hay diversas actividades en todo el mundo. Nosotros desde el Instituto Junto con el equipo de Imágenes MDQ, hacemos una campaña mamaria en la cual ese día o el día anterior, si cae justo fin de semana o el día posterior, hacemos un seguimiento, control, diagnóstico e imágenes en pacientes sin recursos como parte de colaboración para el Día Internacional del Cáncer de Mama. Esto es una breve imagen a la derecha de lo que es, cómo está opuesta una mama. Imaginando un árbol, el tronco principal es el que está cerca del pezón, luego son ramas, luego hojas. Las ramas son los conductos y las hojas son los lugulillos. Los tumores pueden desarrollarse en cualquiera de estas dos horas, sea en los conductos o en los lugulillos. Y en la otra imagen más grande, nosotros no es de mucha importancia cuando operamos mujeres que tienen tumores, es cómo drena esas células, si en algún momento lo hacen, a los ganglios de la axila, que es parte de nuestra revisación médica en el examen mamario de las pacientes. Bien, ¿qué tenemos ahora? Sabemos que el cáncer de mama es un problema de salud pública. ¿Por qué? Primero es el cáncer más frecuente en la mujer, que verán el 23% del total. Una de cada 8 o 10 mujeres puede llegar a desarrollar un cáncer a lo largo de su vida. Constituye la primer causa de muerte por cáncer en la mujer. Representa la primer causa de muerte en la mujer entre los 25 y los 45 años. En estas épocas de pandemia, que escuchan muchas frases nuevas que están desarrolladas en lo que es la epidemiología, van a escuchar frecuentemente el riesgo. Bueno, ¿qué es riesgo? Nosotros hablamos siempre de factor de riesgo. Es cualquier cosa, sea lo que fuere, características, enfermedades predisponentes, cualquiera de esas morbilidades, que también se le llama así, que puede aumentar la probabilidad de contraer una enfermedad y eso es lo que nosotros llamamos factor de riesgo. El cáncer de mama, como cualquier otra enfermedad, sea oncológica o no, siempre hay factor de riesgo que van a predisponer a alguien a que desarrolle una patología o la prevenga. Aquí tenemos que tener en cuenta para la prevención en el cáncer de mama. Edad avanzada. Esos son factores de riesgo. Menstruación a edad temprana, antes de los 12 años. Edad avanzada en el momento del primer parto o no haber dado nunca a luz. Antecedentes personales de cáncer de mama o enfermedad benigna que sea no cancerosa. Consumir bebidas alcohólicas. Madre o hermana con cáncer de mama. Tratamiento, radioterapia que esté dirigido al pecho o al tórax. Dirigido de la mama que es denso en una mamografía. Tomar hormonas tales como estrógeno y porgesterona, pero durante mucho tiempo y sin control médico. No es que la mujer que entra en la menopausia tome una hormona y puede desarrollar un cáncer. No. Diversas condiciones. Se tienen que dar para que eso ocurra. El médico se lo va a explicar. También ser de raza blanca. Es un riesgo. Bueno. En las ocasiones. También hay mutaciones. No solamente son factores de riesgo. Son cosas que no las podemos manejar. Eso ocurre. Son herencias genéticas con mayor frecuencia en mujeres de clase alta. En mujeres de raza judía. Específicamente las que nacen. Las mujeres de raza blanca que sean mayores de 40 años. Mujeres de raza negra menores de 40 años. Y quien viva en Europa Occidental y Norteamérica. También tenemos mitos. Todo lo que hablamos de factores de riesgo. Hay cosas que están en el cotidiano. Se llaman mitos. Acá tenemos algunos. Por ejemplo. Un golpe en la mama provoca cáncer. Los implantes estéticos. Miliconas. Incrementan el riesgo de cáncer de mama. Los sostenes. Varillas. Aumentan el riesgo de cáncer de mama. Para la primera. El golpe. No. Los implantes estéticos. Tampoco aumentan el cáncer de mama. Los sostenes. La varilla. Tampoco aumentan el cáncer de mama. Otros mitos. Los antitranspirantes provocan cáncer de mama. Tener mamas pequeñas me protege de presentar, desarrollar un cáncer de mama. Tener una mama más grande que otra es sinónimo de que voy a padecer un cáncer de mama. En estos mitos, el primero de los antitranspirantes, negativo totalmente. Las mamas pequeñas no tienen ni más ni mejor riesgo que tener mamas grandes. Y tener asimetría en las mamas, mayor tamaño en una que en otra, tampoco es sinónimo que tiene o que va a padecer un cáncer de mama. Estos mitos también. La mamografía o una biopsia desencadena tumores. Si se padece cáncer, irremediablemente se perderá una de las mamas. La autoexploración mamaria es suficiente para identificar un tumor maligno. La mamografía o biopsia no desencadena ningún tumor. Los tumores lo desarrolla el cuerpo. No lo desencadena hacer un estudio previo. Es más, la radiación que reciben las mamas son mínimas. Mediante una mamografía, obviamente. Si se padece cáncer, voy a perder una de las mamas. Falso. Las técnicas quirúrgicas que utilizamos hoy en día son técnicas conservadoras. Salvo que el cáncer sea demasiado grande, puede ser que la paciente se someta a una mastectomía. O en el caso de que la quimioterapia no reduzca previamente el tamaño del cáncer, sea necesario hacer una reducción en más en la mama. Si no, hacemos cirugías conservadoras y en algunos casos, si son tumores un poco más grandes que lo ideal con respecto al tamaño de la mama, van a quimioterapia para hacer una reducción del tumor y permitir que sea una cirugía conservadora. Y por último, la autoexploración mamaria no es suficiente para identificar un tumor maligno. En muchas fases falsas, negativo, porque la operación por sí de la mama solamente detecta tumores que pueden estar mayores de un centímetro y también depende si la mama es fibrosa o grasa, si ha amamantado o no. No hay que confiar. Sí es un muy buen método de ayuda. No puede llamar la atención y lo debemos enseñar a los pacientes, pero no es suficiente. Bien, así como teníamos mitos y así como teníamos factores riesgos, hay algunas situaciones que pueden estar relacionadas. No hay trabajos de investigación serios que permitan decir esto sí o esto no. Todo el estudio, según quién los haga y con qué pacientes los hagan, pueden dar mayor probabilidad de desarrollar un cáncer o pueden mostrar que están previniendo un cáncer. Por lo tanto, en este momento nosotros los consideramos como que podrían estar relacionados. ¿A qué nos referimos? Una dieta rica con alimentos de alto contenido graso e ingesta de alcohol y la obesidad. Ambas sí podrían estar relacionadas con el desarrollo de un cáncer de mama. Ojo, estos como los factores de riesgo, están relacionados. No todas las gorditas o no todas las que les encanta comer de hambre y cosas grasas van a desarrollarlo. Tiene que haber un montón de características extras que son los factores de riesgo. Otros factores. Tomar píldoras anticonceptivas o tener un tumor maligno en una mama va a provocar que aparezca la otra. Las píldoras anticonceptivas, a veces, ni sí ni no. ¿Qué tiene que ver eso? En la calidad de las drogas que están tomando, puede ser que estén tomando pastillas anticonceptivas que están en el mercado y que tienen 35 años de antigüedad, con una preparación hormonal que no es para ahora, pero se siguen vendiendo. Y puede ser que una chica que las comience en la adolescencia tome por 15, 20 años en forma continua. Ahí sí puede tener más riesgo de presentar un cáncer de mama o desarrollar una enfermedad que es maligna. Pero la chica adolescente o medio que lo toma entre 5, 8 años y va al ginecólogo, las probabilidades son muy bajas. Con respecto al otro tema de la mama que puede aparecer en la otra, la mama sana, hasta un 25% de probabilidades hay que luego de hacer un tratamiento en una mama, la izquierda, por ejemplo, va a desarrollar otro tumor en la derecha. Hasta un 25%. Hablamos de autoexamen. Perfecto. Entonces, tenemos diversas pruebas también que van a servir para hacer los diagnósticos mamarios y hacer prevención en la salud mamaria. Hablábamos de autoexamen mamario. Acá tienen unos gráficos. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que se lo hagan cada 6 meses. ¿En qué momento? Bajo la ducha. Postmenstrual en las mujeres que están todavía menstruando, inmediatamente postmenstrual, una mano enjabonada, como si estuviéramos tocando el piano. Los dedos separados. Porque si aparece algún nódulo, lo vamos a sentir entre los dedos. Algunos indican con la punta de los dedos. Yo estimo que es como tocar el piano con toda la mano. Bien puesta. Bien llena. Come toda la mama. Van a tener una dirección determinada, como figuran acá. Pero la comodidad de ustedes y el tamaño de su mama va a indicar si es mejor de arriba para abajo o hacerlo concéntrico. Del pezón hacia afuera o excéntrico desde afuera hacia el pezón. La otra manera es acostada. Una ya dijimos, las manos enjabonadas para que deslice mejor. La otra puede ser con un poco de crema de cuerpo, acostada en esta misma posición, la misma manera de tomar la mama en lleno con toda su mano. Después puede llegar hasta lo que se llama hueco de la axila. Aquí. Una vez que llega hasta acá, baja el brazo, de manera que la mano quede atrapada entre el tórax y el brazo. Y si hay algún gándulo que esté muy inflamado, lo puede detectar. Esto es para que lo hagan en casa. La ecografía mamaria es también de suma importancia. La ecografía mamaria la indicamos sobre todo en las mujeres jóvenes menores de 35 años sin factor de riesgo como parte de un screening anual o bianual. Es un procedimiento indoloro, rápido, en manos avesadas, se sacan la foto, se documenta y si el paciente viene con algún tipo de dolencia específica, ahí irá la ecografía a buscar el nódulo específico y sacará sus conclusiones. Es muy interesante este método porque no duele y no da mucha información en este tipo de mujeres. Ahora, en las mayores de 35 años, siempre es el complemento con la mamografía. Hay que tratar de explicarle es mamografía más ecografía. No es, doctor, ya que me hago la ecografía, ¿puedo evitar la mamografía? No. Miramos y buscamos cosas distintas. Ambas se complementan y hace que el diagnóstico sea altísimo. Un 90% de posibilidades de encontrar el nódulo junto con las dos, mamografía y ecografía. Hablando de mamografía, acá vemos un mamógrafo moderno. Las mujeres se quejan, no todas, puede ser que obviamente hayan tenido una mala experiencia, puede ser que tengan mamas sensibles, que estén premenstruales, cosa que le va a molestar, obviamente, si se hace en la mamografía en ese momento. También en las mujeres que tienen neuralgias, contracturas musculares en la espalda, que a veces se desarrollan hacia el centro del tórax, produce que las mamas estén más inflamadas, que tengan una sensación de estar llenas. Eso hace que duela en la mamografía. Y algo muy elemental, si no tiene factor de riesgo, de todos los que hablamos, no tiene necesidad de hacerse una mamografía antes de los 35 años. Con la ecografía es suficiente. Ahora, si tengo factor de riesgo y estoy palpando un nódulo, que puede ser preocupante, la puedo comenzar a los 30 años el seguimiento con la mamografía. Lo ideal, una mamografía de base a los 35 y podemos seguir vía anual o cada 3 años hasta llegar a los 40 y luego anualmente. Eso depende de las características de la mamá y depende del médico que tenga usted enfrente. ¿Y qué examen le está haciendo clínico? El hecho de haber tenido lactación, mamas grandes que son difíciles de preparar, mamas fibrosas de alguien que nunca lactó y son muy difíciles de detectar, por ejemplo, con exámenes habituales. Así que hay una serie de factores que son más que interesantes. El médico lo tiene en cuenta y usted debe hacérselo en conjunto. Mamografía más ecografía. Por último, también tenemos la resonancia nuclear magnética. Es lo que todos lo conocen en algún momento por algún traumatismo han pasado por el resonador. Acá vemos una imagen, es sencillito, es muy característico, tiene una sensibilidad muy alta, es decir, que detecta realmente cuando hay nódulos malignos, también los benignos, pero tienen otra característica, obviamente. No se usa de primera instancia, sí lo podemos usar de primera instancia en las mujeres que tienen una prótesis mamaria y cada dos o tres años necesitamos un estudio más profundo con mejores características, solicitamos una resonancia. Últimamente se está promocionando una especie de tomografía de mama, se llama tomosíntesis, de las cuales no todos los centros tienen, por eso no lo vamos a poner ahora en consideración, porque no hace mucho que está dentro de lo que es la parte de diagnóstico por imágenes. Los aspectos preventivos, hablamos de factores de riesgo, hablamos de mitos, hablamos de exposición, de cosas que pueden ocurrir, ahora se llama proteiforme a esta enfermedad, proteiforme porque hay diversas causas, diversos factores que van a incidir para que alguien lo desarrolle o no lo desarrolle. Entonces, como no se conocen todas las causas que producen esta enfermedad, no se puede llevar a una prevención integral de la misma, que sería la prevención primaria. Ejemplo, vacunación del sarampón, eso es prevención primaria, no van a desarrollar el sarampón, no tenemos manera de hacer una prevención primaria para que no desarrolle un cáncer de mama, pero sí estamos preparados para hacer la prevención secundaria, curar. De todas maneras, los pacientes que tienen ciertos riesgos tratamos de manejarlas con estos factores de prevención. La dieta, insistimos con una reducción de grasas y un aumento en el consumo de frutas y verduras y el aceite de oliva. También es más que importante explicarles, nosotros actualmente ¿qué tenemos? Verdurerías estándar y verdurerías orgánicas. Las estándar, la fruta y la verdura vienen de algún lugar donde seguramente estuvo con químicos, agrotóxicos o fumigadas. Las orgánicas, las cuales son naturales. Si uno tiene que optar, optamos por la agricultura natural, no la estándar. Alcohol y tabaco. ¿Qué sabemos de esto? El consumo elevado de alcohol supone un incremento en el cáncer de mama de hasta el 50%. Por respecto al tabaco hay datos contradictorios. En algunos estudios hablan de incremento en las fumadoras pasivas y otros no refieren en relación con el cáncer de mama. Pero fuera lo que fuere en todas las enfermedades, digo todas porque es así, el tabaco va a tener algún peso específico en el que puede inclinar la balanza para un lado o para otro. Lactancia. La lactancia protege a la mujer de desarrollar un cáncer de mama. Es una protección. Por eso hablamos de prolongar la lactancia lo máximo posible. Tampoco el niño llegue a los 5 años y siga tomando la teta. Pero sí, por lo menos un año, un año y medio completo, eso es muy bueno para la protección de las mamas. Antes de la... tenemos que está prendo ciertas sensaciones en este momento de cuarentena, el encierro, alteraciones psicológicas, angustiosas, etc. Así que imagínense estando sanos, nos pasan estas cosas, ¿qué puede pasar en la cabeza de las mujeres que le hicieron el diagnóstico de que tienen una enfermedad malignia en la mama o que ya están operadas de cáncer de mama? Bien, esta es una serie de sentimientos que pueden ocurrirle a estas mujeres. No hay que tener miedo porque el que tuvo un cáncer puede pasar por estas situaciones es totalmente normal. Tienen tener miedo al desfiguramiento físico y con frecuencia lo tienen mucho más que a la muerte, se sienten como mutiladas. Sentimiento de culpabilidad, disculpan a sí mismas de lo que le está pasando y cómo le está afectando a toda la familia, están todos preocupados, eso es un sentimiento de culpabilidad que es bastante habitual en este tipo de patologías y en las mujeres sobre todo. Pérdida del control, cuando las mujeres no tienen algo en control, se descompensan y en este caso si tienen un gen que les va a llevar a tener un cáncer de mama o que de hecho lo están teniendo, eso hace que también se angustien. Sentimiento de soledad, que sienten realmente que están solas en el mundo, que nadie va a tener otra enfermedad como tienen ellas y para eso hay grupos de autoayuda, incluso hacer psicoterapia colabora mucho para enfrentar esta enfermedad que hoy tiene un alto índice de curación. Además, la ansiedad nos va a llevar a tener una calidad de vida mala, porque están pensando que tienen un cáncer cada día y si tienen que casar van a posponer el matrimonio o van a renunciar a la maternidad. Cualquiera de estas cosas van a hacer que no se sienten conformes con una mujer de manera integral y eso va a disminuir o va a afectar de manera considerable la calidad de vida. Por lo tanto, la prevención del cáncer de mama empieza por una misma. Ante el cáncer de mama hay que tomárselo en pecho, hay que ganar la carrera contra el cáncer de mama, hay que cuidarse, espero que les haya gustado la charla, estas cosas que dijo Albert Einstein son muy importantes porque cada vez que hacemos este tipo de charlas al público todos están aprendiendo algo nuevo. Gracias por su tiempo y espacio. Bien, yo tengo unas preguntitas que me han mandado en el chat y las vamos a tratar de contestar. si me permiten que entre a la pantalla. Una pregunta, ¿cuándo hay que comenzar a realizarse chequeos de rutina completos? Estamos hablando de salud mamaria, entonces en las mamas cada vez que vas al ginecólogo te dirán tu papá Nicolau, te darán una ecografía trasvaginal, examen mamario y ecografía mamaria, como dijimos antes que es totalmente inocua, eso sería lo básico cuando uno comienza a hacer los controles generales ginecológicos. También vemos mujeres que no van al ginecólogo, van a su médico de cabecera y pasan los años y por ahí le pide alguna mamografía pero no lo deriva al clínico, el clínico al ginecólogo, el médico generalista, médico de familia o quien fuera. Usted misma tiene que saber que el ginecólogo es su médico de atención primaria y es el que le tiene que solucionar todos los problemas. ¿De qué se trata un chequeo completo? Hemos hablado, el chequeo completo es el examen mamario, ecografía mamaria, mamografía, sobre todo si hablamos de salud mamaria, ginecológico completo incluye el papanicolau, incluye la ecografía trasvaginal cuando sea necesaria. También me pregunta si es normal sentir las mamas sensibles antes del periodo y cuando duelen si hay que indicar algo. Bueno, las mamas son efectoras de los cambios hormonales de la mujer. Las mamas van a estar urgentes, sensibles en el premestro y en algunas según el dolor, la sensibilidad del dolor que tengan van a tener mayor o menor dolor. Eso es una es un hecho bastante frecuente, le dicen algunos que en una displasia mamaria pues no existe la displasia mamaria, la displasia mamaria en realidad se dice por decirlo, es una condición normal de la mama, es una condición de su desarrollo mamario que en algún momento se dijo displasia y quedó y las mujeres por ahí entienden si tengo una displasia bueno, no es una enfermedad, los cambios normales que tiene la mama durante todo el desarrollo en toda su vida estará en el estudio. No hay una indicación precisa, lo ideal sería disminuir la ingesta de café y sal para evitar la retención hídrica y eso disminuir la tensión mamaria, pero con más eficacia lo va hay que consultarlo con el ginecólogo. ¿A cuánto debemos hacer los chequeos? Otra vez lo mismo, las mujeres preocupadas por los chequeos en estos tiempos de pandemia que no las dejan salir y que se han atrasado un montón de diagnósticos por algo no digo secundario pero es primordial concurrir al médico los cuales han visto que las clínicas han permanecido abiertas de hecho seguimos atendiendo y seguimos operando con todos los cuidados. Los chequeos mínimamente tienen que ser a dos años lo ideal sería control anual a dos años las que son más vagas que les cuesta ir al ginecólogo o que les molesta ir al ginecólogo tratar de ponerlo cada dos años sobre todo el tema del Papa Nicolau el tema de las mamas yo no estaría tan seguro de decirle cada dos años hay una entidad que se llama cáncer del intervalo ¿por qué? porque entre una mamografía y otra hace un año puede aparecer un cáncer y en la siguiente mamografía detectarlo ¿se pudo haber prevenido? muchas veces no si van a la consulta tempranamente se puede detectar esos cáncer del intervalo no son frecuentes por lo tanto no hay que tenerlo tampoco muy en cuenta muy bien no tengo no me ha llegado ninguna otra pregunta doctor disculpe que lo moleste ¿sí? en el chat recién durante la charla dejaron una pregunta que se la leo que dice si las micro calcificaciones pueden convertirse en tumor las micro calcificaciones es una condición bastante normal en la mama sobre todo en las mujeres que lactaron son pequeños cúmulos de calcio que quedan depositados en los conductos en los lupulillos las micro calcificaciones pueden tener características distintas hay 5 grados de diagnosticarlas perdón de clasificarlas desde el grado 1 al grado 5 vamos de típicas a las atípicas eso es una consideración mamográfica que hay que mirar la mamografía para eso sirve con una lupa si es necesario y determinar estas micro calcificaciones tiene tal patrón geográfico tiene tales características copias tienen más probabilidades de desarrollo o que presente atrás de eso algún tipo de cáncer hay otras que son simplemente pequeños cúmulos en las mamas solamente están relacionados con un periodo de lactación excesivo con retención láctica como todos sabemos el calcio está en la leche y queda luego ese depósito ¿Alguna otra pregunta? Bien y una más quedó que alguien pregunta ¿por qué quienes no fueron mamá tienen más chances de por ahí tener un cáncer de mama? Muy bien es una muy buena pregunta normalmente se dice lo siguiente hay dos bases de hormonas estrógenos y progesteronas cuando se hacen los estudios de investigación se detecta que la progesterona de la mujer lactante de la mujer que está embarazada dejarse cierta protección en la mama porque estimula los lobulillos para producir la leche y están totalmente activos pero no se ha hecho ningún trabajo de investigación serio serio que se llaman ensayos clínicos controlados para determinar cuánto de verdad hay en esto porque hago hincapié primero se habla de los estrógenos como que van a producir el cáncer los estudios que se han hecho los pocos que se han hecho han demostrado que en las pacientes de la menopausia utilizando solamente estrógenos para su tratamiento de los calores no aumenta el riesgo de cáncer después se han hecho tratamientos hormonales en la menopausia con estrógenos y progesterona una progesterona X ya no la usamos tanto y han visto que si han aumentado los cánceres y con estrógenos no aumentaban le agrego la progesterona y me aumenta ojo que está pasando acá la progesterona me está haciendo algo de actividad bien estos son todos tratamientos que se han llevado a cabo en mujeres que entran en la menopausia como tratamiento hormonal de reemplazo que el tratamiento hormonal de reemplazo sea con estrógenos solos o con estrógenos y una clase de progesterona que se llama progesterona natural ellos durante 5 años no trae un aumento del cáncer salvo que haya una predisposición si pasaron los 5 años y la paciente está muy bien y está muy cómoda con su tratamiento el ginecólogo puede cada año de la consulta agregarle un año más de terapia hormonal si está bien y el otro punto con respecto a la parte hormonal el otro punto la mujer que no se embarazó que no tuvo esas modificaciones que antes les expliqué en las mamas y que después no lactó también ocurre en las mujeres que se embarazaron y después no dieron la lactación son mamas fibrosas ¿qué ocurre con las mamas fibrosas? ahora tenemos mamógrafos que son supersónicos realmente excelentes hasta hace 4 o 5 años los mamógrafos no eran tan buenos en la calidad los tumores cuando nacen son puntos blancos en la mamografía se ven escondidos atrás de trazos fibrosos de mamas que no sufrieron las modificaciones de un embarazo o no sufrieron las modificaciones de una lactancia entonces es muy probable que en una mamá fibrosa que tiene mucho blanco mucha raya blanca de fibrosis así se llama son mamás uno las palpa y las nota que son bien fibrosas puede desarrollar un cáncer de 4 milímetros y el mamógrafo no lo detecta porque está mimetizado con todas esas trazas blancas quizá lo detecte el año que viene cuando ya tenga 9 milímetros o 10 milímetros ¿qué pasó acá? tiene más probabilidad porque no lactó puede ser pero el cáncer lo iba a desarrollar igual se tardó un año en hacer el diagnóstico estaba escondido atrás de esos trazos fibrosos por eso la mujer no se embarazó viene a la consulta y tiene 40 años tratamos de hacerle siempre una muy buena mamografía junto con la ecografía porque vamos a aumentar hasta un 90% hasta un 90% la probabilidad de hacer un muy buen diagnóstico y no quedarnos con un mamógrafo viejo antiguo en la cual no vamos a ver nada y perdemos la posibilidad de encontrar tumores de 5 milímetros esa era la última pregunta que estaba bueno muy bien bueno ha sido un gusto y espero haberle sido muy útil muchas gracias 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 por ver el video.